La marca con Amaya, el toque que viene a verse, insiste Racing ahora, se va soltando por la punta, va Meaureo, espera Cuello para el pase, hace la personal, el centro que va en Hilaria, viene, busca Pío para abajo, llega Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol de Racing! Anda Cuello, el centro de Córdoba con Rosca, rebotaba en la cabeza la salida, izquierda Meaureo, va Nicolás. Centro de Meaureo, por el corazón del área, puede estar el segundo, puerta del área, la va buscando por ahí, Segovia, no puede girar, Segovia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Llegó Segovia a la vida.